Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de ser una de las tres ganadoras me han puesto muchos comentarios, ustedes amigas que viven fuera de la República Mexicana, sobre todo en Estados Unidos, que les gustaría participar en este pequeño concurso. Y quiero aclararles, y es mi obligación aclararles, el por qué puse como requisito que vivieran dentro de la República Mexicana. Ya que yo por el momento no estoy en posibilidad de cubrir los costos de un envío. Esa es la gran razón. No hay otra razón. Yo sé que muchas de ustedes que viven fuera de la República me han puesto comentarios o que no encuentran las servilletas con los diseños ni los hilos cristal. En algunos lugares sí, pero que es muy difícil. Pero les prometo, amigos, amigas, que voy a tratar, no voy a tratar, lo voy a hacer en cuanto yo pueda hacer otro concurso solamente para ustedes y enviarles ese material, un poquito más de ese material. Bueno, y aclarado esto, hay una amiga también que dice que ella tiene familia aquí en México, pero que vive en Estados Unidos, que sí puede participar. Y claro que sí, si tú también eres de esas amiguitas que vives fuera de la República, pero tienes familia aquí, puedes participar. Y si resulta ser una de las ganadoras, yo con mucho gusto, si tu familia vive en alguna de las ciudades de México, se lo envío. Pero si vive en el DF o en el Estado de México, con mucho gusto personalmente yo haré la entrega de ese pequeño material. Bueno, así es que no se me desanimen del todo. Pueden participar teniendo una familia aquí en México o una familia, lo que sea. Y próximamente les haré su concurso a ustedes. Ahora, en el video anterior también se me pasó poner la hora que voy a subir ese video. Lo voy a subir el domingo 6 de mayo entre las 9 y 10 de la mañana. Y pongo esa hora porque yo pienso subirlo a las 9, pero ya ven que a veces se tarda más o no sé, se llegue a ir la luz o cualquier cosa. Pero esa es la hora que estoy poniendo. Así es que esperen ese video con esas respuestas y adelante con sus respuestas y sean una de tres ganadoras. Bueno, y ahora sí. Les mando muchos besitos. Y un fuerte, fuerte abrazo.